Pues la pesca anteriormente que había menos contaminación era muy productiva, pero en la actualidad la gente, la producción está muy poca. ¿Por qué? Porque hay mucha contaminación debido a la productividad. En vez del pescado, estamos pescando desecho en el mar. Hay mucha dificultad económica actualmente, por lo menos ahorita el que vive allá afuera en el mar de lo que es el camarón langostino que se pesca con una moda que se llama trapito, se pesca con electrónica, la producción es muy poca. ¿Por qué? Debido a que también en la actualidad deberíamos de concientizarnos de que nosotros los pescadores artesanales debemos de tener también una oportunidad. Mira, me explico. En la actualidad se llaman ruches o bolicheros, como se decía antes. Entonces, ¿qué pasa? Los bolicheros de ruches, la producción que pueden estar para los pescadores artesanales es muy poca porque si dentro de una manchita pesca por la noche o como sea, ellos lo sondean y nosotros nos quedamos ladrando, como decimos. Entonces, debería de haber una concientización a nivel de los pescadores y a nivel nacional, o sea, estoy hablando a nivel nacional, a nivel de lo que puede decir del gobierno. Hacer una gestión de que todos nos lucremos en la actualidad porque nosotros también necesitamos salir adelante y tener oportunidad para sacar adelante a nuestra familia. Uno anteriormente podía salir a pescar, agarraba tres, cuatro canastas de pescado, o agarraba pescado como se dice, y nosotros que llegamos aquí al pueblo y llegábamos y decíamos, bueno, aquí yo tengo tanta canasta de pescado, vámonos para el campo. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Unas, dos, tres canastas, o sea, lo que fuera, y nos íbamos para el campo a ver. Bueno, pescado, pescado, eh, eh, pescado. ¿Qué hacía la gente del campo? Estoy hablando a nivel de los campos, o sea, el monte, como dicen acá. Por decir, ya, por decir, ramos, ampero, ¿sí me entiende? Ah, bueno, no, que no tengo para comprarlo, pero aquí tengo esta racina de plátano, o tengo esta banano, o aquel zapote, ahí se iba lucrando uno, bueno, una cosa con otra, ¿sí? Pero en realidad no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque no tenemos cómo hacerlo, porque no hay producto en el mar, está la cosa feo, hermano. No sé cómo vamos a llegar nosotros a hacer nosotros con esta situación, pero deberíamos, entre todo, pues, concientizarnos y en vez de pronto uno que está hablando por este medio que le va a coger rencillas a uno, sino en vez de hablar, bueno, hagamos una junta, hablemos entre todo, a ver cómo vamos a solucionar, pero bueno, de todas maneras, pues, eso ya queda cargo ya del gobierno de qué es lo que va a hacer. Y la merma, y no por ese rango de petróleo, o sea, el crudo, y pues también por la situación de los derruchos, los denominados belicheros, porque ya, claro, se mete muy a la orilla, entonces ahora con ese sonar que ellos cargan uno, el pescadito que puede animar para uno como pescador artesanal, no arrima porque ellos ya lo detectan, y llegan de una vez, todo para ello, y entonces uno como se queda caladrando. Entonces, pues, debería haber una concentración a nivel de los señores que tienen su rucho, bolichero, y hacer programa a nivel de los pescadores artesanales, a ver a qué arreglo se llega.